3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ante esto, varios comunicadores de la localidad dan su opinión. Bueno, eso es importantísimo que las autoridades sobre todo permitan a los comunicadores en sí el podernos expresar y hay que ser claros que en el anterior gobierno, y voy a ser directo, en el anterior gobierno nos limitaban mucho a poder informar a la ciudadanía. Hoy en día podemos sentir que se vuelve nuevamente a sentir esa libertad de poder expresar lo que tú sientes y lo que quieres informar y lo que debes informar exactamente a la ciudadanía. En nuestro país, en el gobierno del amazónico Lenín Moreno Garcés, podemos decir, se respiran aires de más libertad. Hace rato los medios de comunicación estamos en la posibilidad de decir, de manifestarnos, de expresar lo que pensamos, lo que piensan los ciudadanos también tienen total libertad en medios como este. Una fecha como hoy es importante para quienes hacemos los medios de comunicación, no solo los medios de comunicación, sino la sociedad entera, porque es una fecha para recordar que todos tenemos los mismos derechos a opinar, a expresar nuestras ideas y a que respeten la libertad de pensamiento de cada uno de los seres humanos. Esta celebración es la ocasión para informar a los ciudadanos acerca de las violaciones a la libertad de prensa, así como recordarles que en decenas de países alrededor del mundo las publicaciones son censuradas, mientras que periodistas, editores y publicadores son acosados, atacados, detenidos e incluso asesinados. Creemos y estoy convencido de que quienes participamos y trabajamos dentro del mundo de la comunicación y quienes están en radio y televisión toman un riesgo, un riesgo por la noticia de cualquier índole y nos da la pauta de que quienes hacen comunicación, quienes están al frente de un micrófono y hacen noticia, saben el riesgo que llevan. Puede conllevar justamente a que tengas que relacionarte con personas peligrosas, y yo creo que eso es una de las cosas que inclusive pasó hace poco tiempo, como ustedes lo conocen con los compañeros de Diario del Comercio, que lastimosamente, bueno, ahora están ya, han fallecido justamente en manos de grupos delictivos, y es por esto que inclusive en la ley se debe exigir también que las autoridades nos presten todas las facilidades y las garantías para poder hacer nuestro trabajo de una manera eficiente y coherente como debe ser y como se lo hace en cualquier parte del mundo. 3 de mayo, una fecha para fomentar y desarrollar iniciativas en favor de la libertad de prensa y para evaluar el estado de libertad de prensa en todo el mundo. Ali TV, la televisión pública de Napo.